muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de Kenshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el banner de Najida si bien Najida va a ser un personaje que va a dar mucho de qué hablar precisamente porque tiene unas composiciones bastante diferentes y bastante coloridas porque puede funcionar con cualquier personaje pues bueno el día de hoy nos toca hablar de los personajes que vienen en su banner si bien de Najida ya he hablado tanto como de Yoimiya o parte de lo que es bueno o malo en un vídeo que dejé aquí arriba por si usted quiere ir a verlo o allá abajo le dejo el link para que usted vaya a hablar sobre cosas buenas de Najida sobre cosas buenas de Yoimiya el día de hoy nos toca hablar de este personajeazo y también nos toca hablar exactamente sobre Bennett sobre en este caso Razor y sobre el personaje Noel bien que tenemos que decir referente a estos personajes bueno tengo que decir muchas cosas de ellos primero que nada chicos me toca hablar sobre el personaje Bennett que probablemente en este caso usted sea de los que mayormente lo esté usando porque ya debe de conocer que Bennett y de hecho también lo dejo por aquí en un vídeo donde explico cómo llegar de nivel 0 a nivel 45 de manera súper rápida sin ningún problema donde pues bueno tuve la suerte y el beneficio de que conseguía Bennett inclusive para aquellos que van iniciando el juego Bennett es súper bueno aún sin constelaciones es muy bueno en qué sentido bueno Bennett tiene muchas cuestiones bastante interesantes entre las cuales bueno pues bueno Bennett tiene la habilidad por ejemplo el ultimate donde precisamente va a dar la bonificación de daño y de este cómo se llama y de curación va a aumentar nuestro ataque en proporción al ataque que tenga él de manera básica que en este caso va a ser 640 con lo cual está bastante bien que Bennett te dé ese incremento de ataque por por la otra parte también tiene la curación con la cual Bennett nos va a permitir pues básicamente sobrevivir a cualquier cosa si bien tiene como una especie de límite del 70% de la vida de perdón 70% de la vida del personaje que esté curando y no puede llegar al 100% como otros personajes a curarlo es decir completamente la vida de aquellos que estén sobre su habilidad o bueno en esa parte pues bueno no podemos hacer mucho más y venet tiene también la habilidad de reducir lo que son los tiempos de expedición es decir estas zonas de aquí usted viene por ejemplo aquí con la guida una guida perdón con catering y quiere usted mandar a explorar pues bueno aquí usted va a poder poner a venet y el tiempo de exploración que normalmente sería de 20 pues va a terminar siendo un poco más pequeño por ejemplo aquí dice que es 20 pero si yo pongo a venet como pueden ver es se quita 5 horas menos del tiempo requerido que en un máximo de 20 horas con lo cual esa parte también ayuda muchísimo a que venet sea un buen personaje fuera de esos chicos que más podemos hablar sobre venet es un personaje fácil de construir se puede construir a vida con unos 30 mil de vida para tener una curación sin problemas y que no se mate cualquier personaje o enemigo que se te enfrente aunque algunos buenos prefieren llevarlo 50 50 es decir prefieren llevarlo un poquito más a daño y pues dejar de lado su curación yo personalmente no recomiendo considero que a venet hay que darle ese potencial de por lo menos dejarle 50 de proleadas y tal cual lo tengo aquí 50 50 y lo demás a vida porque realmente el potencial de venet está en su vida si bien este ataque no está basado en la vida de venet sí que aventura maravillosa está basado en su vida y obviamente al tener una vida una vida más alta más rápidamente va a curar y pues menos menos vamos menos por la tenemos de morir en cuanto a sus controlaciones considero que la segunda es la más importante perdón la primera porque ésta no limita que tú puedas usar tanto la habilidad como el ataque del incremento al mismo tiempo en la misma última si no tienen esta controlación pues bueno cuando tenga menos de la cantidad de vida pues te va a que curar cuando tengas más del 70% de vida pues te va a dar el aumento de el ataque al 100% al mismo tiempo perdón del 20 pues te va a dar el aumento del ataque con lo cual pues bueno pues si no tienes la controlación pues solamente te va a dar eso ahora cuando tengas la controlación número uno pues bueno ya vas a aprovechar los dos patrones como son de curación y el de ataque y pues nada eso realmente es la cuestión que hace tan bueno a venet que pues bueno tiempo de resistir mucho ataque además de que es medio tanque porque lleva bastante vida además de eso pues bueno puede hacer bastante daño lo único malo quizás conviene chicos va a ser que en este caso pues bueno va a tener la constelación número 6 no se la puedes poner a menos que quieras usar un equipo con piro porque precisamente se le pone la constelación 6 te va a convertir te va a hacer la imbuición como lo hace por ejemplo chonjun cuando tira su habilidad que te convierte a todas las armas físicas o de alcance medio pues te las va a poner en su elemento por eso la mayoría de la gente no le pone la constelación número 6 así que mucho cuidado en ponérsela bien por el otro lado chicos tenemos a la hermosa noel no él es un personaje que si bien te lo puedan al inicio del juego por hacer unas tiradas en su banner especial por así decirle menos especial y permanente o bueno considero que es buena idea tenerla si vas empezando porque pues te puede curar te da el escudo te permite hacer daño si bien no es un daño muy alto te permite ser dps y muchas cuestiones más que básicamente es un personaje plano llamémoslo plano porque pues básicamente puede jugar en todos los roles a conforme tú vayas avanzando pues bueno te va a dar mejoras realmente el beneficio de en este caso de la ultimate de hora de limpiar que en este caso la última de nuestro personaje no él realmente es una última que pega en área y pega muy duro si usted pues básicamente tiene no él en modo defensa y tiene las constelaciones hasta la número 6 bien además no él conforme va avanzando las constelaciones que usted consiga de ella pero obteniendo algunos beneficios por ejemplo como que su escudo explote que haga más daño obviamente va a explotar una cantidad de porcentaje de daño geo y cuando tiene su última y va a convertir pues prácticamente toda su defensa en ataque con lo cual va a hacer muchísimo daño y si usted tiene la espada que es de hito que es la corny rojo pues bueno va a terminar haciendo una bestialidad mucho más grande de daño con nuestro personaje no el cual arma estoy hablando la corny rojo es un arma de cinco estrellas que si usted la tiene pues bueno puede llegar a funcionarle bastante bien si usted no la tiene no se preocupe no pasa nada la corny rojo es esta que está aquí que bueno yo no tengo desbloqueada no me la muestra pero bueno en fin es esta que está rojita es la de hito y si no la tiene no se preocupe igual también puede sacar una de las armas más sencillas que existe del juego que está en el si no me recuerdo pueden usar esta de aquí o pueden usar también el pase batalla o pueden usar también se me va por aquí la espada de sombra blanca que está en la forja que son armas que básicamente la defensa o le dan algunos beneficios a noel y noel las puede utilizar muy bien en el caso de bennett pues bueno ahí se me pasó pero bueno ven es realmente las armas que puede usar o que realmente va a usar con aquellas que le den la mayor cantidad de ataque entre ellas la aquí la favore que es la que normalmente se le pone podemos ponerle también dentro de las armas de 5 estrellas el cortador de jade en la que la favore mucho ataque podemos poner la hoja fileteada celestial entre otras armas que le puedan dar ese bono de ataque porque recuerden que ese solamente afecta al ataque plano y no los incrementos que dan los artefactos con lo cual hay que tener esa parte con cuidado bien continuando con él chicos pues bueno es una waifu con escudito aguanta pega hace de todo es todo terreno realmente personaje y es fácil de conseguir por no decir que nadie lo quiera la pobrecita al día de hoy pero no es que sea un mal personaje simplemente pues bueno es lo que hay del personaje y con tenemos a razor en este caso chicos yo tengo un poquito más de problemas con reyes o porque con reyes o yo lo tuve muy tarde y no digo que sea un mal personaje pero ya existe alguien que pues prácticamente le está robando el lugar al pobre razor que en este caso es nuestra amiguita eula que es la que le saca el mayor partido pero bien esto depende también de que tengas personajes que acompañen bastante bien a eula porque por ejemplo eula tiene un problema de recarga muy alto que reyes o no tiene y que precisamente en esa parte le saca un poquito más de ventaja reyes o para funcionar muy bien eula yo considero que deberíamos tener rosaria o la mayoría de la gente lo usa con diona yo la verdad es que diona no no tengo una buena historia con ella y no me gusta y me da problemas y etcétera porque bueno vivo traumado con que todo el tiempo decían que con eula es la mejor que etcétera bueno fin yo preferí usarla con rosaria mucho más daño mucha más movilidad precisamente por la última de eula te permite saltar con cambiar tener la última puesta saltas a rosaria apretas el ataque y se va directamente a donde va rosaria la última y de eula con lo cual le da esa ventaja bien en el caso de rey sol chicos pues bueno si usted lo quiere sacar o le hace falta por coleccionismo porque usted lo quiere tener bueno en el caso de rey sol chicos es un elemento electro es un buen personaje es claymore le pueden poner todas las que se le ocurran siempre y cuando le den probabilidad daño está bastante bien rey eso se imbuye en una capa de última de la cual lo protege de electro mientras está en esa capa puede estar pegando pero hay que tener cuidado de no salirse de esa capa además genera muchas partículas lo cual le reduce por ejemplo el uso de la de la habilidad la garra trueno por ejemplo podemos hacer garra trueno pegar tirar la ultimate y volver a hacer resetea la habilidad y volver a pegar algo que por ejemplo la no puede hacer en cuanto a sus controlaciones simplemente aumenta más el daño el incremento de partículas la probabilidad de daño reduce la defensa de enemigos y por último bueno prácticamente cada vez que pega cada dos o tres golpes que está pegando pues libera un daño electro y bueno ese es rey sol chicos realmente no hay más que hablar es un dps físico va a hacer mucho daño físico por lo cual se le buildea mucho a físico y fue el primero de todos por no decir que fue el precursor de eula antes de que saliera aula pero si eula le terminó quitando muy fácilmente el trono pero si no tienes a eula pues bueno y quieres probar un poquito las voy físicas no es que sean malas pero pues contra los personajes mecánicos pues bueno le cuesta mucho trabajo y ya hemos visto que hay bastantes momentos en el abismo donde no podemos usarlo bien chicos y ha llegado el momento más importante del vídeo yo sé que voy a usar a cole porque bueno no quiero usar viajero me choca el viajero realmente lo lo nerfean muy feo siempre cada región con los arcontes y pues bueno voy a usar a la hermosa preciosa cole y para explicar en este sentido al arconte anemo ganemos al arconte perdón dentro en este caso chicos la arconte dentro una vez que la consigan si es que usted realmente la va a conseguir y realmente piensa conseguirla considero que es un personaje bastante bonito bastante interior tiene buenas mecánicas y probablemente va a sacarle mayor provecho a muchos conjuntos de personajes dentro y futuros que vengan que puedan hacer complemento con ella la arconte se puede armar de dos maneras se puede armar a full daño dentro o se puede armar a full daño incremento de daño basado en los diferentes elementos que la acompañen usando el set de sueños aureos cual ser es este pues bueno les muestro rápidamente el sueños aureos es un set que esté como se llama que es recientemente nuevo y probablemente van a sacar dos nuevos tengo entendido con lo cual pues bueno ya hablaremos de esos nuevos cuando salgan y bueno podemos usar dos de ellos podemos usar en este caso visitante laberinto que básicamente perdón recuerdos del bosque el visitante laberinto recuerda el bosque que básicamente lo que hace aumentar el daño dentro y que haga más daño aunque éste se lo podemos colocar al segundo compañero de najida si queremos poner doble dentro y realmente podemos sacarle más provecho a este de flor de mental metal onírico porque en la guía pues bueno puede llegar fácilmente con con ésta voy a llegar fácilmente a tener mucha maestría además comparte mucha de esa maestría con sus compañeros con lo cual considero que le vienen mucho más además el diseño del fondo de najida concuerda mucho con este set por lo cual pues bueno prácticamente fue hecho para ella o diseñado de la forma que ella funciona además del arma de najida funciona de la misma manera que la flor de metal onírica por lo cual pues ya nos está diciendo prácticamente es lo que lo que se hace bien no sabe de qué estoy hablando recordemos que el arma de perdón el arma de najida va a venir en el banner y pues bueno va a terminar siendo bastante buena para ella porque precisamente va a funcionar muy bien o similar como sueños aureos sin tenerlo bien de ahí en fuera chicos vale la pena tener a najida o alguno de estos personajes pues bueno considero que realmente el único que vale la pena de ahí a pesar de que yo quiero mucho a noel y me carrió muchísimo al inicio del juego considero que benet realmente es el único que vale la pena conseguirle su constelación uno si es que no ya la tiene y si ya la tiene pues bueno no considero que vale la pena tirarle a este banner en el que sí considero que vale tirar la pena sería en el de armas pero ya voy a hablarles en otro vídeo sobre este otro banner así que chicos espero les haya gustado esta información espero les sirva y les sea de mucha ayuda y si no pues ya saben como siempre dejan comentarios sugerencias y demás y nos estaríamos viendo hasta la próxima y